Marentiel, se tira atrás Miguel, saca la pelota después de Sarachi, que buena, va para Langoni, puede ser eh, de zurda, veo, veo, gol, 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 gol. ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De Boca! ¡De Boca, de Bullaude! ¡De Zurda, Bullaude! Después de una muy buena jugada de Langoli, de Zurda define Bullaude a los 9 minutos para abrir el partido aquí en Salta. ¡Veo, veo! ¡Zurda y adentro! ¡Gana! El equipo de Diego Martínez. Boca 1. Gimnasio y tiro. 0. Hay una muy buena habilitación de Saracci para un gran movimiento de Langoli que le marca doble movimiento. Primero se la pide corta y después se la pide larga. Ahí le cayó la pelota al delantero de Boca. Atención con el córner. Boca va a buscarlo de arriba. Se mueve Lema para su primera vez en el área adversaria con la camiseta de Boca, claro. Va Paul Fernández con el centro. Entró Lema. La bajó. Rebote. Advíncula. Y no pudo rematar Langoli. Mirá vos. Saracci. Apertura de Saracci. Se viene otra vez Boca. Busca Paul Fernández. Busca Bullaude. Va para Advíncula. Y esto será tiro de esquina para el equipo de Martínez. Gana en altura y gana sobre todo en un futbolista que le gusta atacar la pelota en el juego aéreo. El tiro de esquina bien ejecutado por Paul Fernández. La baja bien. Lema. Y va sacando la pelota el propio Campuzano. Se adelanta Saracci. Se viene Boca otra vez. Buena pelota de Saracci para Bullaude. Para arriba. Se quedó sin ángulo para rematar. Pero picó bien el diagonal Bullaude. Le gusta ir al área. Sí, le gusta. Le gusta. Le gusta pisar el área. Le gusta estar cerca del gol. Hace un buen movimiento para romper la línea defensiva de Gennácio a tiro. Después la idea original no estaba mal. Otra vez recupera la pelota Boca por Langoni. Que va a toda velocidad. Langoni. Atención para Merentil. Está. Se lo perdió. Abrió el pie derecho. Lo tuvo Boca. Lo tuvo. Espina. Qué bien la hizo Langoni. Acelera y sale un paso atrás de Milán. Le saca la ventaja. Y después este pase entre las piernas del número 2. De gimnasia y tiro para habilitarlo a Merentil. Que no pudo abrir bien el pie para definir. Pero es peligrosísimo. Con esto de darle libertad en el ataque a Langoni. Le va a sacar mucho provecho, me parece, Martínez. No. 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 Buyaude para Langoni. Pero el que se aparece en el camino. Y por sorpresa y ganándole la espalda al marcador central a Milán. Es Merentil. Se saca de encima la marca del arquero. Quedó sin ángulo de tiro. El pie de apoyo le queda lejos. Por eso el remate se va afuera. Fede. Se viene para buscar la pelota a Villarreal. Lo persigue Campuzano. El toque de Villarreal. Atención. Zanabria se adelanta. Busse está esperando. Se arrima para el empate. Gimnasia y tiro con cierto riesgo. Centro que viene. Salvo Romero. En el cabezazo de Atis. Pero había bandera arriba. Te digo. Linda jugada. Linda de Gimnasia y tiro, Marce. El primer pasaje del partido donde Gimnasia y tiro pudo enlazar una serie de pases. Sobre el sector izquierdo. Que Boca no la encontró la pelota. La perdió. Acá vemos el centro. Estaba un poquito adelantado. Atis, el número 9. El centro es bueno. Boca que venía saliendo con la línea defensiva. Atis que aparecía. Y después Chiquito Romero igualmente. Aunque el árbitro logró ir fuera de juego. Chiquito Romero se quedó con la pelota. 8 minutos de esta parte final. Apertura de Paul Fernández. Pelota que viene para Sarachi. Espera Hanson. Espera Hanson. Sarachi juega. Para Ramírez. Ramírez la levantó a Berentiel. Qué linda, qué linda, qué linda. Pero muy alto el remate final de Berentiel. Abraza que desde el arco para Gimnasia y tiro. La gestionó muy bien Boca. Porque estaba metiendo varios pelotazos que no tenían mucho sentido. Hasta que la movió de un lado al otro. La habilitación de Ramírez es buena por arriba de la posible continuidad de la jugada. Buena pegada de Walter Busse. A para el córner Walter. Centro de Busse. Primer palo. El rebote de Rojas. De Rojas. De Rojas. Bueno, había Opsay si tocaba este último. Es el momento de Gimnasia y tiro en el partido. Por lo menos se va animando algo más en relación a lo que fue el primer tiempo. El centro. El despeje. Que queda en el borde del área a número 7. A Rojas. Que la controla con el pecho. Pero ya con la presencia. Está bien. Pero si el árbitro no lo para. Se viene Saralegui. Ahora va para Bouchaudi. Apertura para Favra. Benedetto y Hanson en el área. Va para Hanson. Pica Favra. Escapó el colombiano. Centro para Benedetto. De zurda. Lo perdió. Insiste Blondel. Atención que puede rematar ese perfil también de zurda. ¡Ah! Señoras y señores. Saque desde el arco para Kimme hace tiro. Hacía rato que Boca no activaba el ataque. Y lo activó Favra por la izquierda. La diferencia entre Favra y Sarachi, ¿no? Favra que siempre va el mano a mano. Que trata de ser profundo. Que va a la gambeta. Porque tiene facilidad de gambetear, de ludir. A mí me gustaría destacar a Melentiel también y a Busse. Que tuvo algunas apariciones. Se viene Saralegui. Pero la figura está claro de Bouchaudi. Saralegui para Benedetto. Atención, eh. Hanson por adentro. Va para Hanson. ¿Liquida o no liquida? No liquida nada por ahora, señoras y señores. Habrá tiro de esquina para Boca. Esta sí la hizo bien. Esta sí la hizo bien. Y el centro de Benedetto fue bueno. No se dio cuenta, en este caso, Hanson, que lo tenía atrás a Bouchaudi. Porque al retroceder le permitió al futbolista de gimnasia y tiro poder regresar. Bien. Centro cerrado. Sale Romero. Chiquito que devuelve el rebote de gimnasia y tiro. ¡Oh! Y Romero creo que la encontró esta, eh. La encontró a la bolsa de Chiquito Romero. Sí, la encontró. Porque estaba Neira en el camino. Después del despeje con los puños de Chiquito Romero, la vuelven a meter adentro del área y en esa segunda vuelta la pelota se le vino encima a Sergio Romero. Muy buena pelota, metía Taborda. Pero no la pudo conectar Hanson. Y ahora la va sacando, la va defendiendo mejor Chávez. Contesta, veremos. Y contesta gimnasia y tiro. Por adentro. Quiere Gordillo. 43 y un poco más. Contesta el equipo del Chagui Forestillo. A la marca Bullaude. El lateral de Gibrás y tiro que se anima. Y atención que viene otro centro. Cruzado. Va para Gordillo. Boca el empate. Le pega al arco. ¡Oh! Señoras y señores. Sacando otra vez Figal. Boca gana 1 a 0. Taborda tiene la chance de aumentar. Taborda. Barrera. Fernández de cabeza. Blondel al arco. Y es pelota del arquero Abadía. Se va a terminar la noche de fútbol. En el Padre Marte Arena de Salta. Pita al árbitro. Señoras y señores. Ganó Boca. Boca 1. Gol de Bullaude. Gimnasia y tiro 0. En el debut de este hombre. Diego Martínez. Como el nuevo técnico de Boca Junta. Tocque 1. cũnga. Vuelta. Teatua. Tocque 1. Con ala. Tocque 2. Tocque 2.